¡Suscríbete al canal! Tiene un juego de cartas, tiene un poquito de todo, ¿vale? Esta es la Ultimate Edition que salió hace un par de semanas, a finales de septiembre, si no me equivoco Y me han enviado el código para la pre-release, ¿de acuerdo? Para hacer primeras impresiones Así que lo voy a mostrar, lo voy a aprender con vosotros, nunca he jugado esto, ¿vale? Además está en inglés, es un pequeño... ¡eh! Pero venga, vamos a darle cañita, voy a empezar una nueva partida Y empezamos aquí, mucho texto Esta es tu hermandad, la hermandad de Dungeonering Es hora de construir una barraca para que aparezca tu primer Dungeoner, ¿no? Ok, carta de barraca Coloca la barraca al lado de la hermandad Aquí, por ejemplo Has desbloqueado el chump No sé qué es el chump Eh, me gusta cam Qué linda Nada, cam Este es tu primer Dungeoner El chump No sé qué significa chump Vale Puedes hacer crecer tu hermandad Obtener nuevos Dungeoners y expandir la recompensa, ¿no? Que encuentres en las mazmorras usando el oro Expandir Vale, obtengamos algo de loot, ¿no? De la mazmorra, dice Go exploring Esto es primera aventura Con cam, ¿vale? Aquí eliges a tu Dungeoner Y la bendición Pero no tienes esa opción ahora Aquí empiezas Vale ¿Quieres jugar al tutorial? Sí, por favor, porque no entiendo nada Bienvenido a tu primera mazmorra No sé qué mueres Derrota a un ratman Esta es mi misión, ¿no? Ok Tengo que llegar aquí Te voy a colocar algo en medio, ¿no? Para poder llegar Habitación, habitación, habitación Vale Puedes jugar hasta tres cartas cada turno No puedes jugar ninguna más A partir de ahora Así que termina el turno O sea, que no puedes jugar ahora Porque es el tutorial, ¿no? La hermandad no me está pagando lo suficiente Dice Los Dungeoners entran en las habitaciones inexploradas cada turno Dungeoners siempre querrán luchar, ¿no? Pero el tuyo es muy débil para luchar con este zombie ¿A quién llamas débil? El zombie es un monstruo de nivel 2 Y tu Dungeoner es solo nivel 1 Vale Los Dungeoners son exploradores naturales ¿Por qué no intentas colocar otra habitación y explorarla por ahora? A ver Esto es un ataque No, nasty rat Esto es una bestia ¿Y si hago así? No me deja Vale Ok Puedes colocar un monstruo más débil en una nueva habitación Intenta colocar la rata de nivel 1 Vale Estas huellas marcan el camino hacia donde quiere ir, ¿no? El Dungeoner Todavía quiere ir en esa dirección Intenta colocar un tesoro Ah Ah Entiendo A ver, si hay un monstruo Tu Dungeoner irá al monstruo Pero si hay un loot Eh Va por el loot, ¿sabes? Bueno, aquí también hay un loot Pero me imagino que al poner este Ganó el agro, ¿no? O la tensión ¡Ajá! La combinación de una nueva habitación Un monstruo más débil Y un tesoro Capta la tensión del Dungeoner Has colocado tres cartas Pasa turno Vale ¡Brillante! A ver, ¿cómo es esto? Cada lucha es una lucha hasta la muerte Necesitas jugar cartas de batalla Para asegurarte la supervivencia de tu Dungeoner La Nasty Rat Empieza con cinco de vida Tu Dungeoner también Tres cartas de batalla Clau Vale, aquí podrás ver El tipo de ataque que va a ser el monstruo Va a ser un ataque de uno de daño Esta es tu mano Empiezas con tres cartas en la mano Vale Ojos cerrados Puñetazo con los ojos cerrados ¿Así? Toma Ah, dice ¿Olvidé mencionar que los monstruos atacan primero que tú? No te preocupes Tu Dungeoner ataca justo después Del ataque del monstruo Toma Neurotoxina Robas una nueva carta de batalla al principio de cada turno Esto es una carta de cobertura, ¿no? Este símbolo significa Que tu Dungeoner bloqueará uno de daño de cualquier tipo Dice La rata va a ser un ataque neurotoxina Si no lo bloqueas Tendrás que descartar una carta Mira, neurotoxina Si el puñetazo es exitoso Tu oponente descarta una carta Vale Nature 2 No sé qué significa eso Juega la cobertura, ¿no? Vale Excelente Has bloqueado un ataque al enemigo No tienes cartas que descartar Ok Desafortunadamente para tu Dungeoner ¿Cómo? Cubrirse no causa ningún daño a la rata Y sigue teniendo 4 de vida Esto es un ataque imbloqueable, ¿no? Mira eso Has robado el Lucky Hit El golpe suertudo, vamos Que es mucho más fuerte Que es la carta más fuerte de mi deck Dice La Nasty Rat Hará un mordisco El escudo indica Que es imbloqueable Go ahead and play your Lucky Hit Vale Vale Que estuvo muy bien Bueno, que a mi Dungeoner No le va muy bien, dice Mordisco imbloqueable, otra vez No puedes bloquearlo Así que jugar esto No tiene sentido, ¿no? Vale, puñetazo O sea, no tiene ningún sentido bloquearlo, ¿verdad? O sea, simplemente me dejo pegar Sobrevivo y le mato ¡Piu! Estuvo cerca Vivirá un día más Escoge el loot Una vez derrotas a un enemigo Puedes robar sus preciosos tesoros Elige entre estos tres ítems O puedes simplemente ¡Ah! En lugar de coger algo Cojo otra carta de loot ¿Sabes? Como para redirigir otra vez a mi personaje El nivel de los objetos Está basado en el monstruo que has derrotado ¿Por qué no examinas esto? Vale Dice La Straight Jacket es una armadura de cuerpo, de torso Que te da uno de vida El fork, el tenedor Es un arma que incrementa el daño del sable De los ataques cortantes, supongo De tu espada De habilidad de espada en uno Esto es un Slice Que es un... Vale Te añade un... Te añade esto Te añade esta carta ¿Y esto? Growth One El nido de la paloma Es un casco Que incrementa Tu habilidad de crecimiento En uno Vale Te añade La Requiem No sé qué es esto Ah, daño mágico Y me cura uno Qué bueno ¿Por qué no le das a tu Dunioner La habilidad de curarse? Venga, vale ¡Ey! Se lo pone en la carta Mira Lo lleva puesto Esta es la hoja de tu personaje ¿No? Míralo Lo lleva aquí en la cabeza Lo lleva en la cabeza No podéis ver la hoja de esto Pero bueno, no pone nada Aquí pone talentos Vale, no tengo nada Aquí pone habilidades Tengo una habilidad Que es lo de curarme Tengo seis corazones Level 2 Vale Cam chump Vale Mano no tiene nada En la espada no tiene nada Y torso tampoco tiene nada Cuando tu Dunioner derrota a un monstruo Su nivel aumenta Así que gana uno de vida Se curan enteros Después de cada batalla Vale Puedes examinar esta sección Para ver qué cartas Te han dado tus habilidades Mayores habilidades Te dan cartas más poderosas Puedes ver tu deck de batalla aquí Ok Vale, ahora que tu Dunioner sube niveles El zombie no se ve tan peligroso Habla por ti Habla por ti, dice Vale, esta carta Me habilita Dice Perfecto para jugar No sé qué Nasty rat De nivel 1 Loot Loot Vale Los Dunioners se mueven rápido Por habitaciones que ya han explorado Colocar una carta de loot aquí Para que tu personaje se mueva Nada hace mover tanto a un Dunioner Que el loot ¿Qué hago? Ah, que tengo que poner otro Vale Dame, dame, dame Vale, zombie Hostia Cojones de mono Tiene 8 de vida 9 de vida Uh Empieza con 9 de vida Ah, pero este zombie tiene una debilidad Que podemos aprovechar Examina el trade del zombie Decay Recibir 2 o más de daño en un turno Hará que reciba uno extra Claro El decay es como Podredumbre, ¿no? Como que se va pudriendo Este zombie Sufre de decay Cuando recibe 2 de daño En un mismo turno Recibe uno de daño adicional Vale Angel Irritable 1 Ah, mira Este le hace uno de daño a él mismo Me pega de uno Ese es uno a él Y como ha recibido 2 de daño Recibe otro Vale Esto es mágico, ¿no? Espérate ¿Qué es cada cosa? Los monstruos pueden infligir Dos tipos de daño Daño físico Y daño mágico El zombie va a ser Uno de daño mágico Y bloqueará Un ataque físico Y hay 3 tipos de bloqueo Físico, mágico Y de cualquier tipo El zombie bloqueará Tu puñetazo Así que juega Lo de defender Bueno, esto, ¿no? Uno de daño mágico Y curarme uno, ¿no? Me lo bloquea Pero me curo Vale Darkness Oscuridad El zombie bloqueará Uno de daño mágico ¿Por qué no juegas El lucky hit Y activas el decay again? ¿Por qué? Vale Cabezazo Me hace dos Y se me hace uno a él Vale, pero yo le pego de uno Y está muerto ¡Ole! Otra victoria Para el Dunjoneer Que guapo Este puto juego El zombie que has derrotado Era un monstruo de nivel 2 Así que puedes escoger Un loot de nivel 2 Examina el anchor A ver El ancla Cruz 2 El ancla incrementa El crush De tus habilidades O sea, el cruz La habilidad de cruz En 2 Esto te añade las cartas De cruz 1 y cruz 2 A tu battle deck Vale Te da cruz 1 Que hace uno de daño Y bloquea a 1 Y el cruz 2 Que hace dos de daño Y es imbloqueable Balaclava Balaclava te da El trade de tenacidad Incrementa tu swift skill En 2 Te añade dos cartas A tu deck Swift interrupt Vale Swift Hace uno de daño Bloquea a 1 Y no sé qué más Ah, mira Te da la tenacidad Que no puedes morir ¿Cómo? ¿No puedes morir? ¿Cómo? 1 Atastor Atastor Bueno, no sé Ah, no puedes morir Y empiezas el siguiente turno Con 1 de vida, ¿no? Y te da a interrumpir Haces daño Bloqueas 2 mágicos Tenacidad es pretty powerful Es muy poderoso No puedes morir ¿Cómo? You can die Unless you are hit When you have one health left Ah, claro Pero si cojo esto Me quita la El nest El nido Y el helado ¿Qué es? Yellow snow cone Incrementa tu growth skill En 1 Me da restore 1 de año mágico Y me curo 2 Y me da esto Que no sé Estupidez Dice Tu habilidad Es tu skill De growth Ya está en 1 Así que lo subirá a 2 Dice El level 2 de growth Añade Una carta Restore a tu deck Que es 1 mágico Y 2 de curación Pero Dice Pero Incrementa tu estupidez En 1 Que añade una carta Useless A tu deck Puedes escoger Lo que quieras Este turno Y coge Lo que creas Que te ayudará A derrotar Al ratman A ver Bash está muy bien ¿No? Porque es un ataque Y un bloqueo Curación Bueno Me sube la curación Pero me da la estupidez Voy a coger el ancla Y he subido el nivel Level 3 Dice ¿Sabías Que Haber derrotado Al zombie En una runa Del destino Significa que ganas Un favor A ver Los favores Dice Los favores Hacen cosas Muy interesantes Mientras exploras Una mazmorra Y una batalla Asegúrate De Mirarlo No sé qué Dice Cuando acabas Una mazmorra El favor que no utilizaste Desaparece Así que recuerda Utilizarlo Vale Ahora tengo que mostrar Lo que me queda Hacerlo por mi cuenta ¿No? Vale ¿Cómo hago esto? ¿Puedo poner una ratita aquí? ¿No? Esto ya no puedo ponerlo Porque ya no hay más que poner Puedo poner aquí Una habitación Un pasillo Y como obligatoriamente Tengo que pasar por aquí Vale Una última cosa Puedes gastar tus favores En batalla Ahora mismo Vale Robar Ah Una carta en batalla Bloquear Sabotaje Vale Vale Esto que era Mordisco Que es golpe Inbloqueable Golpe Cobertura Vamos a bloquearlo Vale Bloqueadito Mordisco Inbloqueable Pues te pego con mágico Y me curo de uno Tengo el ancla en la mano Qué guapo Eh Descarto Me da igual Toma Bloqueo y pego Ole Vale ¿Qué me puedo llevar? Skip ¿Esto qué es? Estupidez Uno Madre Crush Más uno Armor Más uno Me da repeler Que bloquea tres Y me da smash Que son tres ataques Y un bloqueo Fireblast Dos mágicos Straightjacket Vida más uno Me llevo esto tío Me voy a llevar esto Crush tres Growth Estupidez Armadura Vale Podría perfectamente Ratman Es level dos Yo creo que le reviento Pero claro Puedes poner otro pasillo aquí Ah no, no Aquí no puedo Bueno Puedo ponerlo aquí Ojo ¿Qué es eso? Fuente de poder Dice Los ataques Imbloqueables Del héroe Ganan uno Un año Mágico En el siguiente Combate Ratman Este es el boss ¿No? Se lo voy a explicar ¿Por qué no he atacado? Ah claro El repeler es bloqueo Soy tontísimo Pensé que eran tres ataques Mira Esto es bloqueo Y tres golpes Esto sí Uba Cabezazo Me hace dos Y él pierde uno ¿No? Pues puedo simplemente Hacerte uno a ti Me curo uno Estás muerto crack Eso es imbloqueable ¿No? El estileto El estileto Me quita el ancla Esto me quita el casco Esto no tengo nada ¿Vale? Shimmering clock Arcano más uno Fuego más uno Me da min strike Que es un ataque mágico Y descarta Y dos ataques mágicos No quiero nada Realmente Skip Dinerito Mapa explorado Cinco habitaciones Monstruos asesinados Cinco Loot y equipamiento Cinco Quez cincuenta Ganó sesenta y cinco monedas ¿No? Volver a mi hermandad Expandir Dunioner Vale O sea Expandir Cincuenta cincuenta Ostias Esto Cat burglar Burglar es como ladrón ¿No? Bruiser Mímico Aprendiz El favor del trickster Espíritu del guerrero Talismanes Loot Diez objetos Infrecuentes Nueve infrecuentes Nueve Y nueve Diez raros No sé qué Joder cuánto Dios ¿Qué más hay? Guildopedia Los monstruos y tal ¿No? Uno de treinta y cinco Ah Los monstruos que he ido consiguiendo A ver ¿Desbloqueamos algo? Objetos O desbloqueamos un personaje El cat burglar ¿No? Este es el bruiser El mímico El aprendiz Deberíamos desbloquear algo ¿No? El cat burglar 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 Eh Mola eh El cat burglar El cat burglar El cat burglar El cat burglar Rats El cat burglar 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 Gracias.